Compañeros, ahora es mutuo André, los once. Moverá la Argentina, parado frente a la pelota, Lionel Messi. Juega hacia atrás Messi, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, aguante, corazón, aguante. Va a colocar el centro, al área, viene atrás para Depol, Depol para Ticno. Gran pase para Correa, tiene el gol atrás, viene para Álvaro. ¡Eh! Y casi tiene la pelota para Messi, con cara de pegarle. En cara a Messi, falta contra el 10 argentino. Tiro libre para la Argentina, tiro libre para nuestra selección. Primera en la que Messi pudo girar, en la que pudo ponerse con el arco de frente, a 25 metros del arco. Y a encarar. Tiro libre buscando el primer gol, Argentina. Frente a Estonia, allí va Messi, derecho al arco, Messi barrera. Argentinos en el área, viene el centro de Messi, cerrado. Golpe de puños del arquero, Igrón, Depol levantando para Messi, corre Lionel. Ves para el Papu. Se diluce el ataque argentino cuando buscaba, parecía penal, ¿eh? Y fue penal nomás, se lo subió por delante el arquero, de manera absurda e ingenua. Al tobillo de Pechela y penal para la Argentina, va Messi. Así va Messi al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡A la Argentina! Messi de penal, con claridad, con sutileza, a los 8 minutos del primer tiempo. Gana la Argentina, en Pamplona, Argentina, 1, Estonia. Correa, Messi. Y va a ser un golazo, remata, remota y la recibe. Viene el centro desde... Esa cuña le queda al Papu. Viene para Messi, Messi para el Papu, el Papu para... Matias Kite. Le queda a McAllister, apunta y dispara. ¡Así va McAllister! ¡Qué cerca estuvo Alexis McAllister! De gran pegada, el hombre del Brighton. Saque de meta. Esa pegada que nos hace creer. Buscando a McAllister. Se cierra el Papu Gómez. Falta del Papu. Sobre Zenhov. Tiro libre para Estonia. Pase largo para Álvarez. Corre Julián. Otra vez se tira al arquero. Esta vez llegó. Metz. Pick. Falta. Sí, señor. Contra Arthur Pick de Nahuel. Molino Gómez. Lo marca Henry Poore. Tocó atrás para Rodrigo De Paul. Viene el centro de De Paul a larga. Buscaba a McAllister. Que lo va a esperar a Cunha. No enganche y patió. Remató al arco Julián Álvarez. En dos tiempos. Controla la pelota al arquero y Gónen. Muy buena hora para Zenhov. Enfrentó a Armani. Zenhov. Armani. Franco Armani la manda al córner. Buen anticipo del arquero argentino. Tiro de esquina en la izquierda para Estonia. Allí va Kite. Va a enfrentar a Armani. Allí va Kite. Remató de zurda. Buen corte. Justo a tiempo. Regresando atrás de zurda. Sigue Correa. Viene el centro. Buscaba Julián Álvarez. Termina sacando Pascotzi. Código QR. Si te gusta Messi. Álvarez de Paul. El Papu Gómez o Alexis McAllister. Entre la Argentina y Estonia. Aquí hay falta para el Papu. Viene el centro. Le quedaba Petzela. La llevaba por delante. Finalmente mete Messi. Busca Correa. Busca el centro del Papu Gómez. Muy bueno para Molina. De cabeza al córner. La pelota le queda a Correa. Tiene el gol Correa en offside. Posición adelantada de Joaquín Correa. Está Messi de Paul. Messi engancha. Apunta. Dispara. Messi. ¡Ay! ¡Qué pena! Era el gol clásico de Lionel. La pelota. Al ladito del palo derecho. El grito atragantado de gol. Se rompen las manos. Apunta y dispara Molina. Cerca. Hay un desvío y hay córner. Y hay tiro de esquina en la izquierda. Para el seleccionado argentino. Está bien que se anime con esta. Nahuel Molina. El segundo gol de la tarde aquí en España. Gran pase de Messi. Para Cuny en offside. Posición fuera de juego de Marcos. Acuña. Tiro libre, indirecto. Y es para Estonia. No chales. Marcos Enesi. Centro de Depol. Despeja. Le tira legal a Estonia. 1-0. La baja de cabeza. Otra vez en offside. Ahí estaba Acuña. Habrá tiro libre para Estonia. Quiere pegarle. El Papu tocó para Messi. Tiene el gol. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Leónel Messi! El suizo. Switch marca el final. De los perrocho. Anier Henry, delantero. 25 años. Juega en el Montong de Tailandia. Ya viene el Papu. Viene el centro pasado para Molina. De volea. Molina. Viene para Molina. Viene el centro. Busca para Messi. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo argentino! Al minuto del segundo tiempo. Toca y toca la Argentina. Messi define como un 9. Argentina. Julián la vuelve a colocar de cabeza a Tenzin. Correa. Otra vez con Messi. Tiene el gol Julián. Así va Álvarez. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Y Gónen se salva a Estonia. Tuvo el paro de Paul. Tiene el cuarto gol. Allí va de Paul. Cerca de la base del palo derecho. Saque de Arco. ¿Tenemos que jugar? Bueno, juguemos como sabemos. Estonia. Palón al área. Argentina. Pique pelota. Controla Rea. La cobertura de Metz. Gol tocó de primera para Julián Álvarez. Llegó Julián Álvarez. A bolsín se la da Julián. Viene para Álvarez. A Kite. Remata Kite. Saque de meta para Armane. Busca Diván a colocar el rebate. Eleva el rebate. Diván. La extracción. Sí. La post. Contra Julián Álvarez. ¿Quién Álvarez? ¿Quién Álvarez? ¿Quién Álvarez? No, no. El pase muy bueno para el Papu. Llegó primero el Papu. Llegó primero el arquero. En un 0 a 0 quizá lo cobran, ¿no? Sí, sí. Parecía llegar primero y gole igual el arquero. Sigue Lionel. El Papu Gómez. Falta. Se lo llevó por delante. Lo pisoteó. Levanta Gómez. Está habilitado Messi. Le pegó en la espalda la pelota. Después se la llevaba por delante Molina. Se la lleva a Tiro Libre para ese. Zinowski falta ahora. Se la lleva Messi. Está habilitado. Sí. Messi para el cuarto. Messi enganchó. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol Messi! ¡Pero que viva el fútbol Argentina! ¡Magia, magia, magia! La Copa del Mundo, a ver. Sigue en la fiesta de Messi. Tocando la pelota ahora para... Levanta Messi. Viva el fútbol Messi. González. Está por arquero. Tiene el gol Julián. ¡Qué pena! Le queda la pelota a Dybala. Ahora, a ver. Allí va Messi. ¡Está iluminado! Está tocado. Es el mejor. La pelota. ¡Mire que rebotó en todos lados! ¡Pero era para usted! ¡Cinco goles! ¡Sigue haciendo historia! ¡Gol argentino Messi! Palación. Se la dan a Messi. Busca a Messi. Le queda la pelota. González lo busca a Messi. Le quedará la pelota. Ahora, para Sinavsky. Remata, rebota. Sí. Viene el centro. Le queda Dybala. Remata. Se desvía el remate de Dybala. Ganra el Papu. ¡El Papu! ¡Oh! La respuesta del arquero y Gonen. Ahí tiró de esquina desde la derecha para nuestra selección. Decíamos que era la selección argentina y siempre el ataque. Se mete en el área. Messi por arriba. Messi viene para el Papu. Otra vez para Messi. Mucha gente. Remata Messi. Reboto. Messi quiere el sexto. Derecho al palo del arquero. Va Messi. Va. Messi al arco. Arriba. Desviado, señoras, señores. Va a ganar la Argentina. América. Sí. Messi a los 8. Messi a los 44 de la parte inicial. Messi al minuto del segundo tiempo. Messi a los 25. Y Messi a los 30 de la etapa final. Poniendo cifras de fin.